¿Por qué el caído de Adán y Eva? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? El pecado sí, pero la tentación originalmente es sobre una mentira que nuestro Padre no va a proveer totalmente, no apoyar totalmente, 100% a nosotros cuando nosotros entramos entre un momento de oscuridad. Esta es la como primer duda de Satanás. Satanás dice, ¿Por qué este otro árbol prohibido? ¿Por qué a Dios no le gusta que agarrar este? Esta es la tentación. Y abajo de esta tentación es la idea. Dios no quiere que ustedes recibamos toda la felicidad, todo lo que el corazón está deseando. Entonces, Adán y Eva agarrar ahorita, inmediatamente ese fruto. Porque este árbol se llama el árbol para conocer el bueno y el mal. No es como para discernir lo que es bueno y lo que es mal, porque todos necesitan discernir bueno. Pero es como para declarar lo que es bueno y lo que es malo. Para agarrar el poder. Porque Dios no me quiere. Dios no me apoyo. Y por eso necesita recibir este poder para proteger a mí mismo. Este es como la tentación. Y Adán y Eva cayó. Cuando todo se puso oscuro en la ansiedad, en las dudas, ellos tienen corazones llenos de duda y dicen ¿dónde está Dios? ¿dónde está la protección de Dios? ¿dónde está el amor? Voy a agarrar. Y después este momento Adán y Eva están escondidos en el bosque. Jesús está buscando por Adán y Eva diciendo Adán ¿dónde estás? Pero Adán con un filtro del veneno del serpiente está diciendo no un mensaje del amor en vez de un mensaje que Dios está enojado y va a atacar a Adán en vez de ¿dónde estás? Te amo Adán. Te amo. Estoy aquí. ¿Por qué tienes dudas ahorita? Todo es para ti. Pero Adán y Eva sus corazones se puso como piedras. Dios no va a proveer. Necesito proteger a mí mismo sin Dios. Este es Adán y Eva y muchas veces nosotros estamos en esta manera de pensar ¿no? Es muy fácil cuando todo está bueno no hay sufrimientos no hay nada es muy fácil para decir Jesús tú me amas pero en los momentos cuando hay sufrimiento hay enfermedad hay cosas cuando como la fundación de esta seguridad se cayó muchas veces la primera pregunta o la primera como ataque es Dios no me ama Dios ¿por qué este ocurrió no me amas? el serpiente con esta voz sutil está diciendo si él no está aquí por eso Dios envió su hijo amado dentro nuestra oscuridad como en esta divina misericordia esta imagen de la divina misericordia no hay sol alrededor Jesús es la oscuridad este es como la experiencia de humanidad pero Dios no dice voy a me quedo me quedo aquí en el cielo y ustedes están en la oscuridad buena suerte más Jesús entró nuestra oscuridad para brillar la luz en medio de esta oscuridad quien es la persona que tienen este confianza completamente en Dios María María las escritoras habla sobre María y sobre su belleza en estas palabras porque el que cumple la voluntad de Dios ese es mi hermano mi hermana y mi madre en el evangelio no es como un ataque contra María pero Jesús está diciendo mira mi mamá mira las personas que en medio de la oscuridad ellos tienen ojos diferentes como San Pablo dice para ver para mirar lo que es eterna en vez de simplemente transitorio Adán y Eva busca con una mirada del serpiente con este nube de confusión y ellos agarrar el poder por la causa de miedo pero María en medio de momento es curiosísimo el momento cuando su hijo está en la cruz las mamás que están aquí si tu hijo está en esta situación rechazado por todas las personas golpeas todo que pasó con tu corazón está tranquilo como el corazón está roto como su corazón también cuando una persona está libre del pecado como el corazón inmaculado de María este tipo de persona puede sufrir más fuerte sin como los pecados María tienen como un corazón completamente libre ella tiene la capacidad para experimentar ese sufrimiento como millones más que sus corazones ella está abajo de este cruz todo el mundo de ella está cayendo en este momento toda la fundación pero en medio de esta oscuridad los ojos de María no están enfocados en este olo como San Pedro pero ves estos están enfoculizando en los ojos del amor del Señor misericordioso y ella en medio de esta oscuridad ve la luz dentro este momento María Santísima dice Jesús Jesús en ti confío Padre no este como una castidad para mí ves usted está amándome y mi hijo en medio de este momento pero es imposible para ver esta luz cuando nosotros tenemos ojos terrenales necesita el Espíritu Santo para tocar el corazón para que en los momentos de sus sufrimientos tú y yo en momentos de enfermedad en momentos cuando perdió su trabajo en momentos cuando una situación en la familia en situaciones cuando la experiencia en esta herida es para atacar al Dios con la intercesión de María y su esposa su esposo el Espíritu Santo ellos pueden reformar a nuestros ojos para ver más allá dentro de la oscuridad para ver en el otro lado el corazón sagrado de Jesús que es diciendo estoy aquí no tengas miedo si el serpiente está hablando este duda pero cree en mis heridas cree en mi corazón que está brotando el agua y sangre para sanar para aliviar y para iluminar el camino dentro este momento ella es la estrella del mar en medio de la tormento del mar today in this reading the Lord wants to remind us that when the lights go out his hand is on our shoulder when the lights go out when something difficult happens have you ever had that experience when you feel like you're alone you feel like you're afraid and no one's there to take care of you and then you just feel quietly on your shoulder the warm hand of your mom and dad your abuelo abuela what happens in your heart in that moment that fear that seemed to be so powerful around you all of a sudden doesn't have the strength that it did before because you're not alone in that suffering and Jesus today is saying to us through the witness of Mary don't be afraid even if through your eyes you see everything falling around you I can give you new eyes to see through the darkness and realize that my heart is actually very close to you and will lead you home through it all so you you